La tarde de lunes se registró la volcadura de un vehículo en la carretera Monterrey-Saltillo luego de que la conductora intentó esquivar a un tráiler que se le atravesó en su carril. El percance fue alrededor de las 4 de la tarde cuando Graciela Samarripa Puente, de 61 años, transitaba en su Nissan Centra con dirección hacia la ciudad de Escobedo, Nuevo León, y a la altura del kilómetro 28, un tráiler le invadió el carril. La conductora, al ver la situación, hizo evitar un accidente, pero al volantear perdió el control y se salió del camino para caer en un área de terracería donde volcó en repetidas ocasiones. El vehículo quedó con los cuatro neumáticos hacia arriba en un costado de la vialidad y testigos se detuvieron para auxiliar a la conductora y a su hijo, de nombre Omar Hernández Samarripa. Los dos lograron salir por su propio pie y realizaron el reporte en 911, por lo que llegaron paramédicos de protección civil y bomberos de Ramos Arispe, encargados de valorarlos, pero al no tener heridas de gravedad, decidieron quedarse en el lugar de los hechos. Mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional arribaron y procedieron con la toma de conocimiento, así como solicitaron el apoyo de una grúa para hacer el levantamiento de la unidad y trasladarla a un corralón. Informo para Enlace 13, Estefanía González.